El Centro Universitario está previsto para el 16 de marzo, como todos los años. Se va a realizar el cambio de los cuerpos de bandera el 15, un acto que está organizado por el Colegio Central Universitario. Y es un año que lo esperamos con muchas expectativas y muchos deseos de que sea presencial todo el año, que es la mejor forma de que nos podamos ordenar nosotros, más una escuela técnica que necesita de talleres, gabinetes y demás. Así que, bueno, con expectativas, han ingresado 206 chicos y estamos dentro de una semana ya en el periodo de instrucciones, pero sobre todo saber cómo terminan académicamente los chicos su ciclo 20-21. Bien, a partir de eso, la modalidad en el ámbito de educación del Ministerio de Educaciones, que todavía rinde exámenes, que se pasa con cuatro previas en el ámbito preuniversitario, ¿cuál es la modalidad? Y tenemos que esperar el 8 de marzo para ver la foto instantánea que tenemos ahí. No es de descartar que quizás haga falta también algo semejante para algunos chicos nuestros, más como escuela pública, que no podemos permitirnos el lujo de dejarlo fuera del sistema. Pero no tenemos la información en este momento porque los chicos están rindiendo. ¿Ha afectado mucho la conectividad de chicos? Y lo que pasa es que los chicos nuestros son de los distintos departamentos. Entonces, teníamos casos de chicos de pocito que nos manifestaban que no tenían buena señal. Entonces, por más que la universidad hizo todo lo bueno que hizo, de pronto el campus virtual muy bueno que tiene la escuela y teníamos un inconveniente tecnológico, digamos, en los chicos en sus casas, en sus familias. La posibilidad de que tengan cuatro materias previas, ¿eso es positivo o negativo? No sé si es positivo o negativo, pero es una forma de amortiguar este desfasaje que ha habido en el 2020-2021. El 2021 nos desacomodó a todos. Nos desacomodó como nación, como familia, como forma individual y también impactó en la escuela. Yo creo que en ese contexto lo positivo sería que el alumno no se quede fuera del sistema. Y, por supuesto, ayudarlo a que esas cuatro materias con las que se queda, que las puedas sacar en el recurso adelante. O sea que a pesar de esto, todos los inconvenientes que existen o que existieron, tener cuatro materias para poder pasar puede llegar a ser positivo. Yo creo que sí. Sí, sí. Gracias. Gracias.